Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que haga un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Para tocar este tema con el ukelele vamos a necesitar dos acordes, do sostenido y fa menor. Para tocar este tema con el ukelele vamos a necesitar dos acordes. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por el momento. Si quieres que haga un tutorial de tu tema favorito déjalo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!